Se mueve yo como David Se mueve yo como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David David, 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 David cantaba Como el portero de la mañana ¿Sabes David? No criticaban porque David, 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 David cantaba Se mueve yo como David Se mueve yo como David La vida, la vida, la vida danzaba como el portero de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!